¡Esto es Tantino! ¡Dale Calum! ¡Vamos! ¡Dale Calum! ¡Datito! ¡Dale Calum! ¡Datito! ¡Dale Calum! ¡Dale Calum! Y lloras sin fe, a solas y sé, que cuentas muy poco conmigo, yo de nuevo tu ser, si has de mirarme, al verte solo en el camino. No vivas sin mí, no sufras sin mí, escucha hijo mío. Si me tocaras, si tan solo el molde de mi manto tocaras, te sanaría del dolor y del quebranto. Hijo, no sabes cuánto, deseo que vuelvas. No camines sin poner tu mirada en mí, ya no camines más sin mí. Hoy siento que las horas se me hacen segundos, siento que me muero y que se acaba el mundo. Es cierto que he logrado un éxito rotundo, pero por dentro siento que soy un vagabundo. Lo he tenido todo, riquezas y placeres, buscando ser feliz, herido a mil mujeres. He tenido todo, lo que un joven quiere, pero mi corazón lentamente se muere. Y me pregunto, de qué vale el dinero, si no puedo comprar un amigo sincero. Si no puedo encontrar a alguien que me diga, estoy cuenta conmigo, con y sin dinero. Mi mente dice no, con ella batallo, quiero servirte, pero por mi orgullo callo. Camino sin norte, casi me desmayo y me levanto, doy tres pasos y de nuevo fallo. Levantame, no veo la salida, con mis fuerzas no puedo, aquí siguen heridas. Muchos que me saltan y me llenan el ego, pero quiero palabras que me llenen mi vida. ¿De qué valen los lujos, de qué vale la fama, si cuando cae la noche me arredo yo en la cama. Y te clamo y te digo, señor te necesito, regresa mío, la vida me lastima. Y me tocarás, si tan solo el molde de mi manto tocarás, te sanaría del dolor y del quebranto. Hijo, no sabes cuánto, deseo que vuelva, no camines sin poner tu mirada en mí, ya no camines más sin mí. No, no, ya no camines más sin mí. Hoy Dios te dice, vuelve a mí, pues te estoy esperando en el mismo lugar que me dejaste. Hoy Dios te dice, ábreme la puerta y entraré y cenaré contigo. Hoy Dios te dice, te amo. Hoy Dios te dice, te amo.